Esta es la realidad que he aprendido de las redes sociales por si te sirve. Y créeme si te digo que este no es el vídeo de mis seis meses en TikTok que pensaba grabar. Los que saben de esta plataforma, de la que sigo aprendiendo a diario, me dicen que la cosa va bien para el tiempo que llevo. Siempre digo que si este canal, en un solo mes, en los 31 días de marzo, ha alcanzado los 8 millones de visualizaciones, el mérito es vuestro. Porque en la radio, los periodistas, bien sabemos, bien aprendemos, que no somos nada sin la audiencia. Pero una cosa son las redes sociales, y otra cosa bien distinta es la vida. Rozando ya los 40.000 seguidores, nadie me ha escrito, ninguna me ha hecho saber, nadie se ha dado cuenta de que he estado más de una semana sin aparecer por aquí. ¿Qué más da? Pensaréis muchos. Pero después de no haber fallado casi ningún día en medio año, es un dato. No es un reproche, no nos conocemos, pero es un dato. Y lo cierto, lo que explica esta ausencia, es que he estado enfermo. Nada grave, ya estoy recuperado, pero acabé en el hospital. Vaya desde aquí mi agradecimiento a todo el personal de urgencias del Puerta del Mar, en Cádiz. Así que este es un mensaje para todos aquellos que se desviven por tener audiencia en las redes sociales. Esto, da igual. Lo más importante de esta vida, quizá algún momento de felicidad, no lo vas a encontrar en ninguna estadística, en ningún contador de visitas. Y salvo contadas ocasiones, que seguro que las hay, las personas más importantes de tu vida no están al otro lado de una pantalla. Ojalá tardes muchísimo tiempo por pasar por algo así, yo no te lo deseo. Pero quédate con aquellos, con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con tus compañeros, con los amigos, que se quedan contigo y que te dan la mano y que te cuidan a los pies de una cama cuando estás pasando los peores momentos. Ya ves que no son palabras vacías que suelen acabar estas columnas con un deseo doble. Salud y suerte.